Egipto se prepara para el día de la despedida. Los ciudadanos no han querido descansar antes de la multitudinaria protesta preparada para este viernes. Durante la noche la plaza de Tahrir ha continuado siendo un clamor contra Hosni Mubarak. Ni los cerca de 13 muertos y cientos de heridos de los últimos choques, ni las deficientes condiciones en las que los detractores del presidente se enfrentan a sus seguidores, han conseguido mermar su fe. El ejército continúa intentando separar ambos bandos. Balas contra piedras, gente que no tiene armas enfrentándose a otros que les disparan. Y esta gente no está haciendo nada más que demandar sus derechos. La batalla también ha alcanzado a los periodistas que se han convertido en blanco del bando progubernamental, en el que se han infiltrado policías afectos al régimen. Los médicos trabajan contra reloj y con medios muy limitados para auxiliar a sus compatriotas. No importa si los jóvenes o la gente que está al otro lado llevan o no razón, lo que importa es que las dos partes son egipcios. Hay dos facciones matándose unos a otros. Cada minuto cogemos a un chico herido y da igual cuáles sean sus ideas. Según la ONU, los diez días de protestas han costado la vida a unas 300 personas. Tras la negativa de Hosni Mubarak a aceptar las presiones internas y externas y dimitir, una intensa jornada cargada de incertidumbre se cierne sobre el país.